Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Aquí RayelPanda en otro video rarito. El día de hoy vamos a hacer una guía del History Mode. Este gameplay no tiende a ser una guía 100% oficial y va a tener uno que otro error, pero espero que les vaya a ayudar. Lo voy a intentar hacer lo más rápido posible y perdónenme, pero pues cualquier cosa, caja de comentarios, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer, gente, es que primero le vamos a cambiar de modo historia y le vamos a cliquear a Noche 1, ¿sí? Porque si te metiste así como yo, va a estar en la introducción de mucho texto y pues no vas a poder jugar a Noche 1, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a comenzar conforme la historia. Cada vez que empiece algo como una cinemática, nos vamos a quedar callados, ¿sí? Así es que, es que Murch habla, Coyote habla y no me deja hablar a mí, entonces mejor me callo y dejo que ellos hagan su desmadre, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, vamos a ir directamente a la campaña. Espero que les guste el gameplay, pónganse audífonos si quieren. Y pues si ocupan cualquier chingadera y lo vamos comentando. Muy bien, silencio para empezar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, gente, es que vamos a dejar que la gente que nos acompañe corra. Se van a ir todos y no te preocupes, gente va a correr para allá y para allá. Ok, lo primero que hay que hacer, gente, está justo aquí. Vamos a estar aquí esperando a que terminen de hablar y va a aparecer esto aquí, gente, ¿sí? Poner un beacon, vamos a poner el beacon y cuando lo pongamos podemos empezar a correr. El beacon está activo. Hay mucha actividad que se pide en las lecciones. No sé exactamente lo que significa todavía, pero cuidado de ahí. Bien, sobrevivientes, vamos a ir a la lista. Ok, lo que vamos a hacer, gente, es que vamos a intentar abrir las puertas. Damos un click aquí y va a estar cerrada. Ni siquiera la abran, gente, ni siquiera la abran, porque está cerrada. Van a venir al segundo, al segundo que está aquí. Y vamos a abrirla por completo para que nos marque que está cerrada, güey, ¿sí? De ahí en chinga nos vamos a devolver. Hay que hacerlo lo más rápido posible. Muy bien, la llave nos la vamos a encontrar en la cabina de acá, ¿sí? En la cabina de acá. Está justamente entrando, güey, ¿sí? Aquí está la llave, miren. Aquí la pueden ver, son las llaves normales. Nomás la vamos a agarrar y que continúe. Muy bien, antes de que empiece el... No, 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 no. Muy bien, justo les iba a decir, voy a explicarles lo que voy a hacer antes de que empiece el mucho texto. En toda esta casa encontrarás unas cajas, encontrarás libreros o estanterías En esto lo que vamos a hacer, gente, es que vamos a buscar en todas Resulta que estamos buscando una llave, que no existe, simplemente dicen que hay una llave Y nos vamos a acercar a todos estos Debo decir que no te va a aparecer la llave hasta que revises en todos Tienes que revisar en todos Estos de aquí son reliquias Van a tener que buscar en todas las cajas No te va a aparecer nada si no buscas en todas las cajas Una vez que te acabes todas las localizaciones va a salir la llavecita Ahí chequense poco a poquito Ya nomás creo que nos quedan dos de aquel lado Nos quedan como dos aquí Y ya, miren la reliquia Aquí hay una y la otra es una caja que está acá Ok, aquí Aquí debería de estar Pues no Me falta una cajita Me falta una cajita ¿Dónde está la cajita? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Aparte de dinero y riqueza y poder Bueno, como les dije podría haber fallos Y en lo general Pues vamos a ver Ya revisamos todo aquí y no me salió Entonces debo buscarla en algún librero que me haya faltado Vamos a ver dónde la encontramos Aquí no Aquí no Aquí no Aquí está Muy bien Aquí debería de estar la llave Listo Ok Lo que vamos a hacer gente Es que ahora vamos a tener el primer evento ¿Sí? De Sudendeath Básicamente es un insta kill Lo que vamos a hacer es que vamos a tener que caminar aquí A lo que vendría siendo el campamento Y cuando nos diga que nos vamos a morir Nos tenemos que esconder Donde nos escondemos banda Simplemente agarra cualquier arbusto que haya alrededor De preferencia pues este Y te tienes que esconder Si te escondiste no te va a pasar nada Si no te escondiste te vas a morir Ok Salimos corriendo Como lo pueden ver ya se fue el wey Muy bien Entonces Debo decirles gente Que yo me estoy moviendo durante las cinemáticas Durante las cinemáticas que nos aparecen Te puedes seguir moviendo wey ¿Sí? Ok Aquí va a empezar una exploración ¿Sí? Se va a cerrar aquí Una vez que se cierra Muy bien Una vez que se cierran la puerta Ya no va a pasar nada Aquí te va a parecer que busques En todas las localizaciones wey Igual que ahorita Pero no No busques wey Está justamente aquí ¿Sí? Vas a buscar en esto de aquí Y va a pasar algo bien rico Mira Ok Muy bien Antes de que te avientes wey Antes de que te avientes Lo que vamos a hacer gente Es que les voy a decir Lo que voy a hacer Antes de que ocurra Resulta que justamente Cuando entras Hay un martillo aquí Mira Hay un martillo aquí Este martillo lo vamos a ocupar ¿Sí? De preferencia Si estás jugando con amigos Que sí Es recomendable que juegues con amigos Alguien se quede aquí Cuando alguien se quede aquí Y empiece el evento Tiene que agarrar el martillo Y va a tener que tapar esta puerta Con el martillo wey ¿Sí? Recuerden que es importante Que sea en equipo Porque si estás jugando solo como yo Te lo tienes que saber de memoria todo Nos vamos a tirar para abajo aquí Y antes de que comience a hacer tu desmadre Que de hecho es esto de aquí Mira Tienes que ver la escalera Quiero que mires la escalera gente Ve la escalera Mira como vas a subir ¿Sí? Esto les va a pasar mucho Van a subirse por aquí O por aquí Y se van a topar con esto Wey He visto gente que ha perdido en esta parte Porque se atora aquí wey ¿Sí? Tienes que saber Cómo subirte Y vas a subir ¿Sí? Así Facilito Parece que no Pero vas a ver que gente va a morir Y va a perder en esta parte Muy bien Aquí viene el puzzle wey Muy bien Vamos a ponerse en primera persona Les voy a explicar cómo funciona esto Y luego me dan ¿Ok? Muy bien Lo que pasa es que si le das clics La barra sube y baja ¿No? Lo que pasa es que tiene que llegar a este punto Lo único que tienes que hacer es presionar botones Hasta que te dé Pero la combinación puede variar Dependiendo si un alguien ya le movió antes que tú ¿No? La combinación inicial es esta Es click a este Y click a este Aquí viene el evento Agarramos el martillo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Listo Ahora sigue la parte más castrosa de todas El parkour Aquí hay un parkour Aquí hay un parkour Pero Debes estar cerca del beacon Tienes que llegar ahí rápido La manifestación está empezando a degradar Si no te vas de ahí rápido No te vas de volver Muy bien Aquí el parkour gente Es bastante Tricky ¿Qué significa? Es complicadito Vamos a brincar desde aquí wey Y desde aquí vamos a brincar Porque mucha gente falla el primer rinco Si te caes Te van a devolver a la cabaña No pasa nada ¿Ok? Al principio si te morías wey Pero ya lo nerfearon Vamos a brincar aquí Y aquí está la subida Esto de aquí es la subida banda Acércate lo más posible Y brinca ¿Sí? Aquí van a pasar unas cinemáticas Bien pasadas de madre wey Están bien chidas wey Aquí van a absorber una isla Se ve bien Se ve bien épico esto Mira, mira ¡Woo! Ok No perdamos mucho tiempo Esto de aquí gente Es muy tricky Es donde todo mundo se cae Porque estos picos que están aquí Te empujan ¿Sí? Lo primero que hay que hacer wey Es brincar este Y antes de que te tires Bríncate el segundo wey ¿Sí? Con cuidado Con paciencia Aquí Aquí hay un Aquí hay una división Mira Aquí hay una división No te vayas por el palo wey Vete por la línea wey Vete por la línea Cállate Mucha gente Se cae en esa En esa En esa madera wey Porque no ven Esos lugares wey Aquí hay otro de estos La Deep Knight Se empieza a comer todo Aquí vamos a brincar Para acá gente No se pierdan Intenten brincar No tan cerca De la orilla Pero lo suficiente Como para dar un brinco De fe wey ¿Sí? Aquí hay otro brinco Aquí es muy cardíaco Si es muy cardíaco Les recomiendo gente Jugar cuando no haya luz del sol O que la luz del sol No le pegue a tu computadora En la pantalla Porque ocupas jugar Con una visión perfecta wey Si le está pegando luz Si a la pantalla No vas a mirarlo wey ¿Sí? No vas a mirarlo Y listo banda Llegamos al final Del parkour wey Debo decir que fue Bastante difícil Para muchas personas Llegar aquí wey Pero espero que Con esta guía Pues les haya servido ¿No? Porque el cielo Si está muy difícil O sea Lo que es el palo Si lo que es el palo O el tronco Si lo que es el palo O el tronco Tiene dos pequeños picos Que siempre te van a tumbar wey Una vez que los dominas No pasa absolutamente nada wey Pero si te vas a llegar A caer bastante ¿Ok? Debo decir No se estresen gente Van a ocupar varios intentos No todos son como yo Que nos la pasamos de la primera O sea No Tranquil wey Si tranquil Y ya quedo Listo Nos van a dar Unas recompensas gente Si Y nos dieron El bacon de Ayla Y nos dieron El drone de coyote Si son Es una lámpara Y no es un gear nuevo Que cabe salir Entonces gente Para hacer un repaso rapidito Para hacer un repaso rapidito ¿De acuerdo? Muy bien Lo más importante Es saber lo que tienes que hacer Si Siempre Al principio Es quedarse quieto Realmente No necesitas empezar a buscar Los objetivos tan rápido Porque literalmente Está en el puro carro Wey Después vas a avanzar A una cabaña Vas a ver que no puedes entrar Luego la llave Luego buscas Todas las ubicaciones Hasta la última Te van a dar la llave Wey No creas que te la van a dar En cuanto la agarres Y ya no Tienes que buscarlas todas Luego vas al insta kill Te escondes en un arbusto Vas a la otra cabaña En vez de buscar a lo tonto Vas a la mesa de billar Haces una especie de puzzle Medio chafón Y ya está ¿Sí? Después Viene lo que vendré siendo Tapar las paredes Luego las puertas con madera Y ya está Sería todo gente Y un parkourcito Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Disculpenme si mi voz Se veía muy mamona Porque pues así soy yo Y espero que se hayan entretenido Y todo eso Recuerden soy Panda Ray ¿Sí? Y nos vemos cuando me den ganas De subir videos Saludos A todos